No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para calmar mi corazón Si pudiera ser, quisiera también Traerle la luna para él Le demostraré que yo lucharé Y sé que algún día le conseguiré Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Inalcanzable, ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida junto a él Me conformaré Me conformaré Y me servirá Que esté en ningún lado de una dama Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Y escúchame, compréndelo Porque entregué mi corazón Porque entregué mi corazón